Bueno, seguimos señores, seguimos con más del contenido de este espacio, ay, 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 agárrese, agárrese que esto si está bueno, bueno señores. Ay, Dios, el PLD tiene prácticamente perdido otro alcalde, otro alcalde del PLD que todo el mundo sabía que no iba a durar mucho en el PLD porque es más leonelista que el que más. Entonces, ese alcalde que va a dar el paso va a significar, ay, Dios, que el PLD pierda el alcalde de la segunda ciudad de importancia del país, sí, después del Distrito Nacional usted tiene que colocar a Santiago, a Santiago de los Caballeros. Y es el alcalde de Santiago, Abel Martínez, quien, según adelantan algunos allá, tiene las maletas preparadas, las maletas están preparadas. Los titulares en la prensa están desde ayer, desde ayer informando que hay un juidero en Santiago con los candidatos, a los dirigentes del PLD que se van para donde leonel. Fuerza del pueblo quitará al PLD más dirigente. Uno de ellos podría ser el alcalde de Santiago. Bueno, nunca en la fuerza del pueblo anuncian cuando se va directamente un alcalde si no lo hacen ya en el acto de juramentación, pero no se descarta que en cualquier momento se produzca la salida del PLD de otro grupo importante de dirigentes y funcionarios de esa organización, incluyendo al actual alcalde de Santiago, Abel Martínez, para integrarse a las filas de la fuerza del pueblo que liderea el expresidente Leónel Fernández. Eso lo dijo el ex gobernador de Santiago, José Izquierdo. Bueno, desde que concluyó el proceso electoral el 5 de julio, muchos dan como un hecho que el alcalde de Santiago abandonaría al PLD. Ustedes saben que el alcalde de Santiago es un seguidor de Leónel Fernández. Y en varias ocasiones el alcalde, Abel Martínez, ha identificado a Leónel como su máximo líder. Entonces, ahí no hay dudas de que es un hombre que va para allá. En política nada se puede descartar. Y en el PLD hay una situación difícil, porque este partido viene de sufrir una derrota con la salida del gobierno, afirmó el alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, José Izquierdo, quien dijo que piensa que seguirán la persecución judicial contra los exfuncionarios pldeístas. Por lo que creo que el PLD va en caída libre. Bueno, esta situación está rara. Dijo que hay muchas personas, sobre todo, lo que tuvieron de cerca con Leónel Fernández, que van a abandonar al partido morado y pasarán a la Fuerza del Pueblo como lo hizo recientemente el alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, y decenas de militantes y dirigentes peledeístas. Te adelanto que próximamente vendrán a la Fuerza del Pueblo funcionarios electos del PLD. Solo resta ser paciente. Van a ir llegando alcaldes, senadores, diputados, regidores y otros más. Además, aseguró José Izquierdo, quien no descartó, en ese sentido, que el alcalde y miembro del comité político del PLD, Abel Martínez, pueda integrarse a ese grupo. Izquierdo dijo que las posibilidades del PLD retomar el poder son muy remotas. Fueron muy remotas y esperan hasta el próximo torneo electoral para observar el nivel que caerá ese partido. Bueno, señores, no hay dudas. Abel Martínez es, quizás, uno de los seguidores de Leonel Fernández, que todavía no se ha integrado, que ha sido un seguidor del presidente Fernández, que uno duda, que uno dice, ¿por qué no se ha integrado? ¿Y qué es lo que pasa? Y uno lo ve que está, como si estuviera normal en el PLD, pero todo el mundo sabe, que tanto él, como Margarita Cedeño, van a pasar a donde Leonel. Del comité político del PLD, esos dos, van para donde Leonel. Y cuidado, cuidado, si algunos más. ¿Por qué? Porque en el PLD viene una situación que todavía no ha arrancado. Y va a ser cuando comiencen las elecciones de los directivos de ese partido. Hay gente que se va a espantar, que se va de ahí. Y Abel Martínez es uno de los activos principales que podría tener el PLD en Santiago. Y si se le va a Abel Martínez, le queda poca cosa. Abel Martínez fue uno de los alcaldes que logró, que logró repetir en Santiago, a pesar de que muchos decían, no, Abel Martínez es un líder allá en Santiago. Lo demostró en las elecciones municipales, ganó las elecciones. Entonces, el PLD no tiene cómo retenerlo. ¿Qué le podría ofrecer el PLD para que se quede Abel Martínez? ¿Qué le podría ofrecer? Y más que en el PLD saben del compromiso político que tiene Abel Martínez con el expresidente Leónel Fernández. Como saben de eso, pues, están preparados. Y ellos saben que en cualquier momento, pues, el señor Abel Martínez prepara su maleta y se va. Al parecer, Leónel Fernández le está preparando el escenario para llevárselo en el momento indicado para que le haga efecto contundente a el PLD que viene sufriendo bajas, bajas y más bajas. Pero hay que esperar a ver qué pasará en los próximos días. ¡Gracias!